En el tercer debate, los aspirantes a la presidencia del país buscaron aprovechar su último encuentro para tratar de convencer a quienes no deciden aún por quién votar para ganarse su simpatía. En esta ocasión, volvieron a lanzarse ataques y críticas mutuas. Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Xochitl Galvez, de Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, trataron los temas de política social, inseguridad y crimen organizado, política exterior y migración, así como democracia, pluralismo y división de poderes. Después de casi tres meses del inicio de las campañas, los aspirantes a la presidencia expusieron la forma en que enfrentarían temas importantes para los mexicanos, como la inseguridad y el crimen organizado, problemas que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han agravado. Durante casi dos horas, Sheinbaum, Galvez y Maínez trataron de convencer a los casi 14 millones de mexicanos que siguieron el tercer debate. En un último intento de empujar sus preferencias electorales a casi dos semanas de la elección presidencial del 2 de junio. Estos ejercicios organizados por el Instituto Nacional Electoral impidieron que hubiese auténticos debates, pues no los obligaban a responder a las críticas y a escudarse en el silencio cuando alguno de ellos le convenía, lo que los volvió tediosos y en ocasiones poco atractivos. ¡Gracias!